La misión institucional y comercial desplegada en China por la delegación encabezada por el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha concluido con un balance que abre un espacio a nuevas inversiones y oportunidades de negocio. Además afianza la promoción de la comunidad como destino turístico en el mercado chino. Para ello el presidente ha firmado un acuerdo entre la Agencia Valenciana de Turismo y la Academia de Turismo de China para impulsar el flujo de turismo chino que viaja a la Comunidad Valenciana así como nuestro turismo que viaja a China. Con este acuerdo la Valenciana se convierte en la primera comunidad autónoma española en conseguir la certificación como destino acogedor del turista chino. Saben ustedes que China tiene también unas características especiales respecto a su vinculación con el turismo y lo que es fundamental es que consigamos esta certificación y para ello este mes de mayo vamos a tener una reunión con agentes económicos, turísticos, también de carácter institucional porque se necesita que el conjunto de la comunidad se certifique, es decir, museos, hoteles, todo tipo de instalación que finalmente va a propiciar un aterrizaje masivo de turistas chinos esperamos en la Comunidad Valenciana. Por otro lado para finalizar su estancia china el presidente acompañado por el conseller de economía Rafa Climent ha mantenido un desayuno de trabajo con representantes de Noatum Ports y Costco Shipping Ports. La agenda desarrollada en Tianjin y Pekín abre nuevos horizontes y muchas posibilidades tanto en lo que se refiere a la intensificación de las relaciones con el puerto de Tianjin como para la promoción de la Comunidad como destino turístico para el desarrollo del turismo deportivo. Costco no sólo ha invertido en Valencia sino que va a ayudarnos decisivamente para que empresas chinas se instalen en Valencia. La delegación se traslada ahora a Japón como siguiente escala de esta misión comercial donde mantendrá reuniones con autoridades y empresarios. Gracias por ver el video. Gracias.